Para que los Juegos Nacionales se celebren aquí en la provincia María Trinidad Sánchez. Propiciar políticas públicas para el desarrollo del turismo, la agropecuaria y el comercio de la provincia. Apoyar al sector empresarial en las instalaciones de nuevas empresas para fomentar el empleo. Tal es el caso de una agroindustria instalada en los memizos que podrá producir 23.000 tareas de cacao cuyo producto será procesado en la misma zona produciendo múltiples productos de grado de cacao y generando cientos de empleo. Así como apoyar la inversión que hará en la provincia María Trinidad Sánchez de Telecomunicaciones Aster que ofertará servicios de teléfono, cable e internet de manera simultánea a instalarse en los próximos meses y que generará cientos de empleo en la provincia María Trinidad Sánchez. Apoyar los proyectos de ley de partidos y agrupaciones políticas, la reforma policial, la reforma al código procesal penal y las reformas pendientes de leyes que deben adecuarse a la nueva constitución de la República Dominicana. Solicitar al Poder Ejecutivo el sistema de emergencia 911 para el municipio de Cabrera ya que se implementará en Jaina, San Cristóbal, Sosúa, entre otras ciudades y para la provincia como parte del corredor turístico del Atlántico le sería de mucho beneficio y de manera especial para la seguridad de los inversionistas y de la población en sentido general. Seguir apoyando la vida, soy pro vida, solo Dios creador del universo tiene el derecho a disponer de ella. Séptimo, seguir apoyando la familia como base fundamental para el desarrollo de la sociedad y en ese apoyo de manera directa va en el fortalecimiento del matrimonio tal cual lo establece la Sagrada Escritura entre un hombre y una mujer. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos ustedes, distinguidos concorrentes a este evento del día de hoy a la Cámara de Comercio y Introducción de la provincia de María Trinidad Sánchez. Nosotros tenemos que aprovechar seriamente el tiempo porque queda muy poco a los honorables colegas candidatos de esta provincia de María Trinidad Sánchez. Nosotros somos la excepción porque somos legisladores actuales. No solamente debemos decir lo que vamos a hacer, sino lo que hemos hecho en esa inversión que han hecho ustedes en estos seis años con los cuales se nos paga nuestro salario. Iniciativa primera, proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita la realización de un estudio que evangúe el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de la Carta con objetivo de requerir la revisión en relación al capítulo agropecuario, suscrito por nosotros. Proyecto de resolución mediante el cual la sesión abrió del municipio de Cabrera queda elevada al distrito municipal. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita la interpelación del superintendente de bancos, señora Bernóe, N. G. Cortiña, para que explique y justifique su posición de restar la autoridad del Congreso Nacional para decidir la correlación a las tarjetas de crédito. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce a la Confederación Autónoma Clastista en su 50 aniversario. Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Irma Inés Marmolejos la Escuela Básica Sur 1 de Nahua. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara... No, acá. Se designa con el nombre de Profesor Wellington Lewis la Escuela ubicada en el sector Nueva Nahua. Proyecto de ley para el desarrollo del ecoturismo en la República Dominicana. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce al señor González Alvarado Pereira, el cieguito de Nahua. Proyecto de resolución mediante la Cámara de Diputados mediante el cual se respalda las medidas adoptadas y aplicadas por el señor Presidente de la República, licenciado Daniel López Sánchez, con relación a la administración migratoria. Proyecto de ley mediante el cual se crea la Ley General de Educación Ambiental. Proyecto de ley de promoción y difusión del teletrabajo. Proyecto de ley que crea la unidad médica en las escuelas básicas de la República Dominicana. Proyecto de ley del sector de la economía solidaria. Proyecto de ley mediante el cual se declara la provincia María de Vida Sánchez, provincia ecoturística. Proyecto de ley mediante el cual se crea la entidad reguladora y canalizadora de protección a las madres solteras de la República Dominicana. Proyecto de ley mediante el cual se instituye el Derecho Nacional de Caminos Reproductivos, organismo de derecho público, autónomo, con presupuesto y patrimonio propio, dirigido por el Ministerio de Obras Públicas. Proyecto de ley de apoyo a la producción nacional. Proyecto de ley mediante el cual se crea el Instituto de Bienestar Social de los Dominicanos en el exterior. Proyecto de ley mediante el cual se crea el Colegio Dominicano de Profesionales y los proyectos de leyes orgánicos de la Policía Nacional y de partidos y organizaciones políticas. De cara hacia el futuro, tenemos entonces la conformación de los Consejos de Desarrollo Provinciales para que exista una agenda común entre todos los actores. Muchas gracias entonces a todos ustedes señores por escuchar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer de cara a los próximos cuatro años.